Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien por casita. Feliz domingo de Dollar Tree. Mis amores, ¿cuántos días que no me veía en la cara? Por supuesto, no estaban saliendo los videos, chicas, porque me sentía un poquito aquejada de salud. Pues el día de hoy, nuestro video de Dollar Tree es un poquito diferente porque lo estuvo grabando Stephanie. Así que paciencia y calma. Y con mucho cariño, Stephanie le estuvo grabando este video. También tenemos un resumen de muchas mercancías que quizá ustedes no lo han visto aún en su tienda, pero que sí están en existencia en nuestra tienda favorita Dollar Tree. Pues el día de hoy tenemos ese resumen y también nuestro pequeño video de nuestra tienda favorita Dollar Tree para que no se nos quite la costumbre. Así que muchísimas gracias por estar el día de hoy. Dios me la bendiga inmensamente. Recuérdense que las quiero muchísimo. Besitos de coco. Nos vemos en un próximo video. Las quiero un montón. Hasta un próximo video. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.